Bienvenido a todas y todos. Hoy queremos hablar sobre taxidermia. ¿De dónde proviene esta palabra? Proviene del griego taxis, que significa arreglo o colocación, y dermis, que se refiere a la piel. Y se define como el oficio de disecar animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación. Y la persona que se dedica a esta actividad se denomina taxidermista. Hoy queremos compartir con ustedes una entrevista realizada a nuestro compañero de labores, Juan Carlos Belmar, quien lleva y cumplió ahora hace poquito en mayo, 40 años de trabajo en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida a don Juan Carlos. ¿Cómo está? Bienvenido. Es un agrado. Muchas gracias por acceder a esta entrevista, don Juan Carlos. Hoy queremos destacar sus años de trabajo y de servicio en el museo y su tremendo aporte a la formación de las colecciones que tenemos hoy en día en las colecciones biológicas principalmente. Y queremos conocer sobre sus inicios en el museo, sobre cómo llegó a ser taxidermista, cómo aprendió esta técnica y qué fue lo que lo motivó a poder desarrollar este oficio tan particular. Bueno, en mi inicio, comenzando al principio, yo ingresé en el año 1980 con dos funcionarios, no, perdón, con tres funcionarios más y uno de ellos era el jefe de la sección, que fue don Sergio Zunino. Después, yo comencé como auxiliar y colaboraba en la limpieza y trabajaba en partes del museo, digamos. De a poco me fui quedando en el laboratorio porque la gente que trabajaba ahí que era un ayudante del laboratorio no le gustaba el trabajo. y con el tiempo me fui quedando y al final después el jefe de la sección me dijo acaso quería formar parte de la sección ciencias y yo le dije que sí, que me gustaba lo que se hacía ahí y comencé a trabajar, a colaborar. Después formé parte de ciencias como auxiliar, también ayudante, y salíamos a terreno. Pero en esos años, ¿cómo aprendió la técnica? ¿O ya usted tenía un acercamiento previo con animales bisecados? La verdad es que solamente fue como una especie de atracción. Eso es lo que puedo decir. Porque me gustaba lo que se hacía ahí en ese entonces. Además que se trabajaban ayudantes, alumnos, ayudantes que intentaban haciendo su tesis. Entonces trabajamos a la par con ellos. Pero fue, como le dije al principio, fue una atracción. Me gustó tanto que me llamaba la atención el hecho de hacer arreglos, la colección de cráneros. Fue motivante para mí. ¿Y la técnica, ¿cómo la fue aprendiendo? La técnica la fui aprendiendo con Carlos Vivar. Carlos Vivar fue el iniciador porque él ya tenía conocimiento previo. Porque él venía de la Universidad de Chile con su colega, Sergio Asumino. Y él fue el que me inició en esta parte, digamos, de lo que es la taxidermia. Así que después, con el tiempo, ya me fui especializando más en la parte de taxidermia. Hasta que, finalmente, ya, en los años 1990, hice un curso de capacitación más profundo en la Universidad de Chile. Ahí ya quedé bastante perito, digamos, en lo que es la taxidermia. Porque vino una preparadora de Alemania y se hizo a nivel nacional e internacional. Entonces, ahí ya requerí otras técnicas que son más especializadas. Pero, lamentablemente, como nosotros no dependemos de muchos recursos, en esa época hacíamos lo que teníamos disponible para trabajar. Claro. ¿Y ahí prepararon animales grandes en esa capacitación? En esas capacitaciones, sí, se hicieron diferentes tipos de trabajo. No solamente taxidermia, sino que también, sí, se hicieron esqueletos, pieles, cosas de la colección húmeda y una serie de trabajos más que se hizo ahí. Y también técnicas que para mí eran relativamente nuevas. Nunca las había visto. ¿Cuál es la diferencia entre preparación de un animal montado y un animal que es para piel? ¿Cómo le podríamos explicar eso a la gente que no conoce esa parte? Para piel se refiere para estudio. Y tiene, solamente, se le saca todas las vísceras y se le deja solamente la piel y se rellena con algodón y se deja en forma de momiaje con la cabeza hacia arriba y las patas cruzadas. Esa es la forma de estudio de la especie que se quiera preparar. Y para la exposición se hace un montaje de acuerdo al ambiente que vivió en la especie se le da la forma. Ahí hay que usar toda la parte artística para la especie para que quede en buenas condiciones. Claro, ahí hay harto trabajo por detrás. Yo destaco eso porque hay un trabajo de estudio también de parte de los taxidermistas en cuanto a la naturaleza del animal para conocer su comportamiento. Bueno, antiguamente solamente sacábamos algunos libros y veíamos el tipo de ambiente o a veces sacábamos fotografías cuando íbamos a terreno y ahí podíamos apreciar las fotografías para poder tener una imagen más o menos parecida a lo que es la especie de vida. De acuerdo a las montas, yo creo que miles de taxidermistas que ha hecho a través de estos 40 años de trabajo ¿tendrá usted alguna que nos pudiese mencionar que es como la taxidermia regalona o la que más le gustó y también a su vez cuál es la que no le gustó quizás como le quedó el animal o fue más compleja de hacer y que nos pudiese contar un poco de esas anécdotas que ocurren? Bueno, debo contar siempre lo cuento fue uno de los inicios de una de las especies que tuvo bastante obstáculos fue la de un puma que nosotros lo preparamos en viña no teníamos los medios como para poderlo guardar y ese fue un regalo que nos hizo alzar una donación y lo empezamos a preparar con Carlos Vival y resultó que como no teníamos congelador el proceso de descomposición fue muy rápido así que lo comenzamos a trabajar de hecho teníamos todo el museo impregnado del mal olor y bueno al fin lo pudimos preparar y Carlos Vival quería curtirlo y eso se curte con alumbre y sal ya muy bien lo curteó quedó varios días ahí en agua y alumbre todo perfecto y luego lo dejó en una llave que la llave era bastante alta digamos para que destilara toda el agua que tenía la especie muy bien lo dejó todo ahí todos varios días y después ya lo empezamos a preparar y como estaba curtido quedó bastante bien el curtido pero ¿qué es lo que pasó? el animal la piel se dio con el peso del hueso porque tenía el hueso del cráneo se dio entonces quedó como el cuello demasiado largo parecía girafa entonces ¿qué es lo que? Carlos me dijo no si va a quedar bien lo preparamos lo preparamos todo bien las patas bien el cuerpo bien pero el cuello estaba demasiado largo así que optó por ponerlo curvo lo puso curvo el cuello así como que estaba de lado de hecho Sergio Zunino que era el jefe de sección dijo oh esa jirafa dijo era muy chistoso y bueno bueno después ya quedó en la colección todo bien perfecto pero con los años después cuando llegamos al paraíso ya cambiaron las personas de la sesión lo vio Sergio y dijo que había que hacer algún tratamiento porque ese tenía que ir a la exposición a la futura exposición nueva del 2010 así que dijo vamos a cortarle el cuello y vamos a después a tratar de que quede un poco menos y a ver qué tal resulta claro de hecho el profesor Soto que era el título marítimo él le hizo un líquido ablandador entonces con eso pudimos ablandar la piel porque como estaba cortida ya estaba demasiado dura entonces con ese líquido pudimos hacer todos los arreglos así que quedó perfecta así que se volvió a coser nuevamente y quedó perfecta así que quedó bien para la colección la anécdota de la jirafa y la menos la más digamos la más difícil la más complicada fue un camaleón hay un camaleón en el museo lo que pasa es que un joven no haya que hacer con esos camaleones y lo regaló al museo regaló dos uno se echó a perder porque ya venía en demasiadas malas condiciones y él dijo que como eran sus animales que vivía con ellos y los quería mucho así que se los llevó y dijo que la había enterrado que quería quedarse con él pero el otro lo regaló al museo y después lo quería venir a ver así que después con el tiempo me quedó bastante bien pero fue un trabajo de chino no le miento que habré estado más de una semana con el animal porque tiene la piel como una tela de cebolla y la piel se me desmenuzaba en los dedos porque es muy demasiado delicado demasiado frágil nunca había hecho un animal tan delicado ni siquiera los peces que tienen también la piel delicada me había costado tanto como este animal que fue un gran sacrificio sí pero eso se da en otros reptiles también o solamente con el camaleón fue como el más complicado bueno hay otras especies como por ejemplo los pajaritos pequeños también son sumamente delicados también tienen la piel como una tela de cebolla un siete colores por ejemplo los paseriformes también tan pequeñitos siete colores picaflor son todos sumamente delicados y difíciles de preparar en la taxidermia y don Juan Carlos de acuerdo a toda su experiencia todos sus años de trabajo como o a su juicio como ves el futuro de la taxidermia en los museos yo lo veo como como una evolución que va después a ir cambiando van a seguir apareciendo especies porque siempre hay especies que se están muriendo de diferentes formas y lo veo como una forma de estudio yo creo que ahí el museo va a ser una institución vital para todas las generaciones que van a venir más adelante porque van a tener la posibilidad de conocer especies que se van a extinguir entonces las generaciones más adelante van a poder conocer qué tipo de especies existían no sé por poner un ejemplo en Valparaíso que hay muchas especies ya que están están en vía de extinción así lo veo yo bueno Juan Carlos yo le quiero agradecer ya estamos cerrando la entrevista y bueno quería hacer un mención a una cita de 1803 de Luis Dufrensne quien menciona que las ciencias naturales no hubiesen podido ser necesariamente hacer progreso si no fuera porque los museos se han multiplicado y porque se han perfeccionado en el arte de la preparación el montaje y la conservación de animales me parece que esta reseña sigue vigente porque hoy en día los museos como usted bien mencionaba son los reservorios de esta fauna silvestre y recalcar y recalcar la importancia del taxidermista porque sin ustedes no tendríamos estos animales preparados ni en pieles para investigación ni en montajes para exhibirlos al público así que agradecer mucho sus años de servicio y cuéntenos nomás que nos quiere decir antes de cerrar sí advertirle a la gente y al público en general que nos está viendo de que los taxidermistas y el museo jamás va a matar animales y eso hay que recalcárselo a los niños nosotros somos una institución que recoge los animales que las instituciones públicas nos traen al museo nosotros las preparamos pero esas especies o fallecen por distintas formas las especies se electrocutan o las especies no sé se han golpeado o o han sido chocada o o diferentes formas pero jamás nosotros vamos a matar las especies porque hay mucha gente que tiene ese concepto de que nosotros vamos un poco menos a tomar un rifle y a ir a cazar especies para traerlo al museo y eso es totalmente raro me parece súper importante aclarar esto Juan Carla y mencionar que claro en Chile existen dos entidades públicas que son que se dividen en el territorio marítimo cierto que sería Servicio Nacional de Pesca Serna Pesca y lo que es terrestre que es el servicio agrícola ganadero el SAC y nosotros como museo tenemos convenio con esta entidad y por tanto cuando hay problemas con fauna que en el fondo por distintas razones aparecen animalitos con muertos o algunos heridos y que no logran sobrevivir y luego llegan al museo y bueno son recibidos por don Juan Carlos que es quien los los trabaja y quien hace ahí todo el trabajo artístico para preservarlo y conservarlo así que agradecemos a la familia a visitarnos y bueno voy a apreciar las hermosas que hay en el museo muchas gracias don Juan Carlos por esta entrevista darle un abrazo tremendo por los 40 años el legado yo creo que a lo mejor todavía no lo dimensionamos dado de todo su trabajo de las miles de piezas que deben haber preparadas por usted el legado va a ser para muchas generaciones que vienen al futuro así que muchas gracias don Juan de las